Leyendo los códigos con los que cada exfuncionario ahora procesado en el caso Sobornos 2012-2016 era reconocido dentro de los archivos verdes, el Procurador General del Estado, Íñigo Salvador, inició su acusación particular en contra de 24 personas. Estableció que la estructura de corrupción dedicada a solicitar dinero para perpetuar en el poder a Alianza País entregó un total de 38 contratos a las empresas aportantes. 7.791.000 es el monto del perjuicio. Considerando el triple de este monto para la reparación integral, se solicitó 23.374.764 dólares como sanción pecuniaria. El hecho de codificar los nombres tanto de los funcionarios públicos así como de los empresarios sobornadores responde definitivamente a un esquema criminal. Dentro de los 487 elementos de convicción de Procuraduría, se enlistó informes periciales a los equipos de presidencia, oficios, versiones y comprobantes de los ingresos de aportes voluntarios a Alianza País. Aseguró que el expresidente Rafael Correa estuvo en la cúspide y en la base de una estructura delincuencial que conocía y de la cual se aprovechaba, pues de forma personal recibió 6.000 dólares como préstamo, 5.000 para la realización de un festejo por su cumpleaños. Para Alianza País aprobó rubros como 34.700 dólares para camisetas, 582.000 para publicidad, 35.000 relacionados con el exfutbolista Iván Hurtado, 100.000 para la campaña, Rafael Contigo Siempre. Ahora nos podemos explicar por qué Alianza País ganaba todas las elecciones. Según el Procurador, durante una década se estableció una sofisticada estructura de corrupción de un partido que a través de aportes irregulares conservó su vigencia en la mente de los electores. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas.